En diciembre de 2022 se llevó a cabo un juicio muy inusual en Mainz, Alemania. Irmgard Furgna, de 97 años, fue encontrada culpable como cómplice en el exterminio de cientos de miles de personas en el campo de concentración de Stutthof, situado en Polonia. Pero si bien Irmgard fue probablemente la última, no fue la primera mujer condenada por sus actividades monstruosas en aquel lugar. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer a la diabólica Jenny Barkman, quien junto a otras oficiales fue una de las figuras principales durante los juicios de Stutthof. Acompáñanos a conocer la terrible historia de ese campo y las ejecuciones de las oficiales nazis ante miles de espectadores. En septiembre de 1939 fue puesto en funcionamiento en Polonia el campo de concentración Stutthof, la primera instalación de este tipo organizada por el Tercer Reich fuera de los límites territoriales de Alemania. Era una señal de que el plan de detención y exterminio nazi era algo a largo plazo y que desconocía de fronteras. Estaba ubicado en una zona aislada, húmeda y boscosa al oeste del pequeño poblado de Stutthof, un pueblo localizado en el antiguo territorio de la ciudad libre de Danzig, 34 kilómetros al este de Gdansk. El campamento estaba enfocado en la limpieza racial y política del territorio polaco recientemente invadido por Alemania. Las listas negras con políticos y personas de influencia fueron realizadas varios meses antes del avance militar. De hecho, las autoridades nazis de la ciudad libre de Danzig recopilaron información sobre la élite judía y polaca desde 1936. Asimismo, estuvieron en busca de los lugares más idóneos para construir campos de concentración en la zona. Como todos los campos de concentración, el proceso hacia el exterminio masivo fue lento pero constante. Originalmente, Stutthof fue un campo de internamiento civil administrado por la policía de Danzig, pero en noviembre de 1941 se convirtió en un campo de educación laboral administrado por el Servicio de Seguridad Alemán. Finalmente, en enero de 1942, Stutthof se convirtió en un campo de concentración regular, donde se llevaban a cabo torturas y fusilamientos, completando así la idea de limpieza étnica que siempre estuvo en mente de los oficiales nazis. El campo original, también conocido como campo antiguo, fue rodeado por alambre de púas. Comprendía ocho barracas para los internos y una comandancia para los guardias de la CCS, en un área total de 120.000 metros cuadrados. En 1943, el campo fue ampliado y se construyó uno nuevo junto al primero. También fue rodeado por alambre de púas electrificado y contenía 30 nuevas barracas. De esta manera, el área total del campo se incrementó a 1.2 kilómetros cuadrados, una enorme instalación de exterminio. A medida que aumentaba en tamaño, también crecía en ocupación, con prisioneros provenientes de diversos puntos de Europa. En total, se estima que 110.000 personas pasaron por las instalaciones de Stutthof durante sus seis años de funcionamiento. De esa cifra, se calcula que más de 80.000 85.000 personas murieron y acabaron en las enormes fosas pantanosas destinadas al descarte de cadáveres. Dentro de Stutthof funcionaban cerca de 40 subcampos, donde los prisioneros trabajaban produciendo bienes para diferentes compañías. Allí trabajaban hasta el agotamiento judíos, comunistas, miembros de la resistencia y personas de diferentes orígenes étnicos, que no concordaban con la visión racista del Tercer Reich. Las condiciones de trabajo dentro del campo eran brutales. El hambre y las enfermedades eran la principal causa de muertes de los habitantes de Stutthof. Entre 1942 y 1944, una serie de epidemias de tifus acabaron con la vida de decenas de miles de prisioneros, que incluso enfermos continuaron con las largas y extenuantes jornadas laborales. Aquellos que se encontraban demasiado enfermos o débiles como para trabajar, eran apuntados por los oficiales de la CSS para ser enviados a las cámaras de gas. La muerte era la última parada en su recorrido de sufrimiento dentro de las instalaciones. El uso frecuente del gas Ciclón B comenzó en junio de 1944, cuando la guerra y el costo de mantener a miles de prisioneros hicieron necesaria una eliminación masiva de personas para mantener el orden dentro de los territorios capturados por Alemania. Dentro de Stutthof funcionaba una sala de gaseamiento pequeña, al menos en comparación a las instalaciones de campos de mayor tamaño como Auschwitz o Dachau. Se estima que alrededor de 4.000 prisioneros, principalmente niños y mujeres judías, cayeron víctimas del gas. Al hablar de las vivencias en los campos de exterminio, se suele hacer énfasis en la cualidad sistémica y fabril de las ejecuciones. Pero lo cierto es que los guardias y su sadismo también cumplían un rol fundamental en la existencia de estos lugares. Quienes trabajaban allí por lo general se esforzaban más allá de lo solicitado para transformar la vida de los prisioneros en un auténtico infierno. Había algo de disfrute perverso en saberse dueños de la vida de miles de personas. Ese fue el caso de Jenny Van der Barkman, una joven guardia que se volvió infame por sus métodos de tortura y eliminación. Ella estaba a cargo de elegir a los prisioneros que serían ejecutados y por lo general también infringía golpizas y violaciones en la población femenina de Stutthof. Pero no era la única. Lo que sorprendió al mundo sobre este campo de concentración fue la gran cantidad de mujeres guardias que trabajaban allí, muchas de las cuales no superaban los 25 años de edad. A medida que la guerra avanzaba y la derrota alemana se hacía evidente, comenzaron las evacuaciones en distintos campos del Tercer Reich. En enero de 1945 le tocó a Stutthof con el traslado de 50.000 prisioneros, 5.000 de los cuales recibieron la orden de marchar hacia el Mar Báltico. Al llegar a la costa se les ordenó ingresar a las aguas, donde fueron fusilados por los oficiales de la SS. Como sabrás, el final de la Segunda Guerra Mundial dio comienzo a un largo periodo de juicios para encontrar algo de sentido y justicia luego de tantos crímenes. Entre esos juicios se encontraron los procesos concernientes a Stutthof. El problema es que de un total de 2.000 personas que trabajaron allí, solo 78 pudieron ser llevadas ante la justicia. Durante el primer juicio se analizaron los casos de seis mujeres. La infame Jenny Vanda Barkman, Elizabeth Becker, Vanda Klaff, Eva Paradis, Gerda Steinhardt y Erna Weihard. Durante el proceso se leyeron testimonios y se mostró evidencia de los brutales crímenes de estas mujeres, pero ninguna parecía tomar demasiado en serio la cuestión. De hecho, Barkman estaba más preocupada por su cabello que por escuchar el relato de las personas a las que torturó durante años. Se dice que sonrió cuando se leyeron algunas de las acusaciones y que incluso coqueteó con los guardias que debían retenerla. De las seis mujeres acusadas, todas fueron sentenciadas a muerte, salvo por Erna Weihard, quien recibió una condena de cinco años de cárcel. Entre los crímenes más comunes de las culpables se encontraban la tortura de prisioneros, el asesinato utilizando cámaras de gas y rondas de fusilamiento, y la participación directa o indirecta en el funcionamiento del centro de detención, donde murieron cientos de miles de personas. La ejecución fue llevada a cabo el 4 de julio de 1946 en la ciudad polaca de Gdansk, en la zona de Vizcupia Gorka, donde se erige una gran colina. Ante un público de 200.000 personas, las criminales de Stutthof tomaron su último respiro antes de ser ahorcadas. Las orcas eran estructuras enormes en las cuales podían ejecutarse hasta tres prisioneros, con la altura suficiente para que toda la gente pudiese ver el hecho en cuestión. Jenny Barkman fue la primera en morir. Los hechos ocurridos en el campo de Stutthof están entre los más sanguinarios de la Segunda Guerra Mundial, por lo que es comprensible que los juicios y ejecuciones resultantes fuesen igual de impactantes. Hasta este punto llega la historia de hoy. Esperamos que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Militar.